¡Suscríbete al canal! 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 Y a White Bean y Chili Flack despliega una atropellada tremenda en los últimos metros. Esto fue en el festival hípico del Belmont Stakes que se disputó en Saratoga y sobre la propia raya Chili Flack liquida a White Bean en el Just Again Stakes. White Bean tuvo que conformarse entonces con el segundo lugar que era la Yegua Tordilla que apreciaron ustedes también en este video. Ahora sí, dicho todo esto, es el momento preciso, oportuno y adecuado para que disfrutemos del análisis, la opinión y el pronóstico del rey David García Velázquez en esta interesante competencia, el Diana Stakes, evado uno. Bueno, este Diana parece ser, Ramón, que Chad Brown va a tener nuevamente el dominio. Como tú bien dijiste al inicio, 5 de 10 lleva a Chad Brown en esta carrera, ha ganado 7 de los últimos 8 años o de las últimas 8 ediciones, ¿correcto, no? El dominio de Chad Brown en este Diana Stakes. Sin embargo, siempre todo es eterno, pues. Y entonces aquí aparece Didia en escena, la argentina, la entrenada por Ignacio Correas, que va a conducir José Ortiz y que ustedes, quienes nos están disfrutando por el canal de YouTube, van a apreciar cómo en la carrera anterior Didia, número 4, que fue el New York Stakes, el 7 de junio en Saratoga, sorprendió Didia y dominó a este lote con mucha clase, agenciando un Bayer de 100 y además, pues, corriendo la MIGI 316 en 1.52.1. Didia es una corredora hija de Orpen en la matrona brasileña de Lambré y, por supuesto, ahora va en esta carrera con esa opción de tratar de aguardar las fiestas a Chad Brown y su equipo. Yo la voy a recomendar como topic porque, de verdad, que en la actuación anterior, Didia realmente se lució. Ganó en la grama de Saratoga. Ustedes saben también que Saratoga es un escenario bien difícil en estas competencias de grama. Didia tiene una campaña de 17 actuaciones con 11 primeros que en el Formulator aparece mucho más detallada cómo se ha desempeñado en el año 2020. ¿Cómo se desempeñó en el 2023? ¿Cómo le ha ido en este 2024? Pero yo se la puedo resumir acá. Igualmente en el Formulator complementan con todo lo que le estoy señalando. Tres actuaciones para dos primeros porque Didia empezó este año ganando la Pegasus World Cup Filling a Merck Torf Invitational, un grado 2, en la cual también, siendo primera favorita en taquilla, respondió a las expectativas. Ganó por nariz a surprise league, pero logró esa meritoria victoria. Sin embargo, este triunfo en New York fue mucho más contundente. Ganó por cuerpo y medio y nuevamente considero que tiene esa opción ganadora, ese gran chance de triunfar. Trabajó el 3 de julio en Kingland, un bullet work, para completar este programa de mantenimiento de su físico, de su salud. Cinco furnos, mil metros en un minuto, un segundo y dos quintos. Solamente hubo tres ejercicios ese día en Kingland, pero lo hizo en una pista rápida el 3 de julio. Es decir que Didia mantiene esa condición donde hay que tomarla en cuenta indudablemente, como dice mi compañero Ramón Brito, para las jugadas multicarreras exactas, trifectas, superfectas, los daily dobles, los pick 3, los pick 4, los pick 5, inclusive el pick 6 de Zaratoga, que siempre sorprende con grandes dividendos. Yo me quedo entonces, prácticamente como dicen por ahí, nadando contra la corriente, Ramón. Didia número 4, mi top pick en esta carrera del día, con la monta de El Mago José Luis Ortiz, que nuevamente tiene cómo hacer su acto de magia y sacar ese conejo del sombrero como lo ha hecho en los grandes momentos y las grandes carreras que ha ganado el jinete puertorriqueño. Bueno, Didia, es la recomendación del Rey David. Vamos a ver nuevamente en pantalla la nómina de la carrera del día, el Diana Stakes, carrera interesante por demás. Allí tienen la primera parte de la nómina y enseguida el resto de las participantes inscritas. Chad Brown, decía David, ha ganado siete de las últimas ocho ediciones de este Diana Stakes. El dominio de Chad Brown ha sido realmente significativo en esta última etapa de esta carrera. Esta es una carrera que tiene mucha tradición, pero que en los últimos años le ha pertenecido a Chad Brown. Chad Brown tiene un total de ocho triunfos en el Diana Stakes. Y Chad Brown tiene hasta cinco inscritas en esta prueba, que son Copiche, número 2, tiene inscrita a Gina Romántica, número 5, a White Bean, número 6, a Fluffy Socks, número 7, y a Killy Flag, número 10, cinco inscritas para el rey de la grama, como se le conoce a Chad Brown, y sobre todo cuando se trata de yeguas. Yo, obviamente, me voy a quedar con una de Chad Brown. Digo obviamente porque las probabilidades apuntan a que Chad Brown va a ganar esta carrera, aunque, insisto, las carreras hay que correrlas para ganarlas. Y yo voy a apostar a la repetida de White Bean, número 6. White Bean ganó a Sildayana el año pasado, una carrera en la que no se esperaba el triunfo de esta tordilla. Allí la carrera parecía a disposición de In Italian. Recuerdo que In Italian hizo la prueba a su antojo en la punta. Y White Bean, con una paciente conducción de Flavien Pratt, fue descontando, fue descontando, fue descontando, y en el brinco final pudo superar a su compañera de establo in Italian para llevarse la victoria en el Dayana, grado 1. Esa fue, por cierto, la última victoria a la fecha de esta tordilla hija de Caravaggio. Ella corrió después cuatro eventos selectivos. Corrió el First Lady, donde llegó cuarta de Gin Romántica, su compañera de establo. Corrió el Matriarch, donde llegó cuarta de Search Capacity, compañera de establo. Segunda a pescueso en el Boguei, el 11 de mayo. Ahí ganó Neshi Marie, que es una de las rivales que enfrentará en esta ocasión. Y el Just Again, que como vieron ustedes, parecía ganadora, pero Chili Flack la fulminó en el brinco final. Pienso que White Bean atraviesa muy buena forma. Hay que indicar una sola y obviamente entre las cinco de Chap Brown, pues estoy inclinándome por esta tordilla porque ya tiene la experiencia de haber ganado esta prueba. El planteamiento de carrera, yo no sé hasta qué punto yo coincido con ese planteamiento que nos dice el Time for US, pero de ser así, Flavien Pratt va a tener la opción de pasar un tren de carrera muy cómodo que le permita que su yegua tenga reserva en el tanque al final. Eso puede ser también una opción en cuanto al planteamiento de carrera. Pero en todo caso, creo que la tordilla de Judd Munt tiene todo en regla, está lista para una buena presentación. Y por qué no, para hacer historia repitiendo en este Dayana Grado 1. La sugerencia, como siempre, utilicen estas dos yeguas que estamos indicando, Didia, la número 4, y White Bean, número 6, para exacta combinada. Y obviamente puede ser una línea doble en sus jugadas multicarreras, el 4 y el 6. Didia, número 4, White Bean, número 6. Selecciones que ustedes aprecian en pantalla de DRF en español. El 4 para David, Didia, la argentina. El 6 para este servidor, White Bean, una de las 5 de Chad Brown en esta competencia. David, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en español. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito para todos. Será hasta una nueva oportunidad y recuerden visitar DRF en español.com, la casa de los hípicos de habla hispana. Y les dejamos el análisis de este Dayana Stakes. Y como siempre, y lo ratifica Ramón Brito en cada programa, hagan su exacta box con las recomendaciones de ambos para que les saquen mucho más provecho a los dividendos que vayan a generar. Eso es correcto. Muchas gracias, David. Y gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Recuerden que este programa es presentado por acceso total. Todos los productos en un solo lugar, porque ahí está el formato clásico, el Formulator y Timeform US, o en un solo sitio, en un solo lugar, con acceso total. Formulator de Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, gratis, con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Y nuestra sección de moda, los Free PP's, en nuestro sitio de internet, DRF en español.com, pestaña del menú, allí dice Free PP's, y allí están los programas clásicos gratis, cortesía de DRF y DRF en español. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre, en la parte técnica, el Rey David García Velázquez en el pronóstico, la dirección del potro, Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia, y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día.